Eurolight Radio No te conformes con menos No te conformes con menos ¡Hola, hola, hola! Bienvenidas todas y todos a un nuevo Melody Live en Eurolight Radio. Estamos en el programa 13 de la temporada 2. Y como siempre, para empezar, vamos a presentar a los integrantes del programa de hoy. Gori, muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Otro sábado más aquí. Vamos a comentarlo todo. Hay ganas. Así que muchas gracias. ¡Oh, muy buenas! Hola, muy buenas. Aquí estamos, como siempre, cada semana, dispuestos a desgranar cada detalle de las candidaturas que participan esta noche. Y Andrea, muy buenas. Muy buenas. Un placer estar una semana más por aquí comentando todo con vosotros. Besitos para Esther y Ainoa. Hoy vamos a dedicar nuestro programa al post de la semifinal 4 y de la previa de la semifinal 5. Y ojo, de la repesca del Melody Festival. Recuerda usar el hashtag Melody Live. Puedes escucharnos en directo en Eurolight Radio y en el YouTube de ESC Plus España. Y cuando y donde quieras en nuestras plataformas D-Box, Apple Podcast y Spotify. ¡Arrancamos! Y bueno, pues vamos a empezar con las noticias breves. En primer lugar, tenemos que anunciaros que nuestros compañeros de ESC Plus se han entrevistado a la cantante Annika Wikijalder de esta semifinal 5 y a Marcus y Martinus. Para más información de las entrevistas, consultad las redes de ESC Plus España y ESC Plus Internacional. También acudid al YouTube si queréis la entrevista con vídeo. Y en segundo lugar, pues tenemos que hablar de la noticia, porque la saga de Gunilla Persson, esto continúa, porque si en el programa anterior comentamos que le embargaron los objetos, los zapatos de Chanel y tal, pues resulta que ha llegado a un acuerdo con la autoridad sueca, la autoridad tributaria Kronofogden, y ojo, que esto es de traca, porque tras llegar al acuerdo, no solo eso, es decir, le han retirado de todos los cargos, se lo van a devolver, vale, todo bien, pero aquí viene lo mejor, el titular es que entrevistan a la persona responsable de la autoridad sueca, que se llama Johannes Paulson, y le pregunta qué le parece, ¿no? Y dice, me parece estupendo, así podré votar a Gunilla el sábado, y le pregunta a Afton Blodet, ¿te gusta la canción? Y dice, me pareció que tenía un swing genial, así que sin duda votaré por ella. Así que, bueno, pues le remite Kronofogden a Malmo, que es donde tiene que recoger ella los artículos. A lo mejor es algo subliminal para decir que Gunilla Persson tiene que ir a representar a Suecia al Festival de Eurovisión. Bueno, pues, ¿quién sabe? En fin. No sé si queréis hacer algún comentario antes de pasar ya al post, si queréis comentar algo de este caso, yo estoy aquí riéndome. Sí, sí, Gori, Gori, adelante. No, no, a ver, no pasa nada. A ver, que si se hubiera alargado un poco el proceso, pues bueno, no me hubiera pasado nada. No, es broma. Oye, que me alegro. Pero bueno, así puede votar por Gunilla. Precisamente por lo contrario. Pero bueno, no me gusta nada. Oye, que yo me alegro por ella y que ella pueda estar en su casica, formándose su café, su té y sus pastillas para la atención. No, no, que ha quedado muy eso, ¿no? Qué maldad. Simplemente es que a mí no me gusta la propuesta, pero yo nunca me alegraría del mal ajeno. Así que, oye, todo aclarado, mejor. Sí, sí, buen matiz, buen matiz. Bueno, pues sin más dilación, vamos a pasar a anunciar los pases del post de la semifinal 4. Vamos allá. Y bueno, pues en primer lugar, directos a la final, pasaron Dani Saucedo con Happy That You Found Me. Pase directo. En segundo lugar, Dotter con It's Not Easy To Write A Love Song. A la repesca, Alvin Tingle con Don't Get In Over You. Y en cuarta posición, Scarlett con Circus X. 63 puntos y 60 puntos que tiene Scarlett. No clasificados. Leah Larson con 30 km hora. Y las Stephans con Enson Omsonmaren. Hay que decir, antes de que nos comentéis un poquito que os pareció, que Dani, como curiosidad, ha sido la persona que más veces ha pasado directo a la final en la historia del Melody Festival. No solo como autor, es decir, como cantante, sino también como compositor con el tema Universe de Molly Sandane. Y hay que decir, otro dato muy concreto sobre Dotter, pero no sobre Dotter, sino sobre su compositor. Dino Medan Hotchick ha conseguido 10 pases directos a la final desde su debut en el año 2019. Y bueno, como otro dato curioso, desgranando el sistema de votación, hay que decir que por primera vez con el sistema de votación en el que podemos ver las franjas de edad como votan, todos los artistas menos Dani Saucedo, lo vaso directo a la final, recibieron al menos un 12. O sea que muy, muy, muy curioso. Y así que ahora adelante, os doy la palabra, pues por ejemplo, a Andrea. Bueno, pues yo creo que no hubo mucha sorpresa el sábado pasado. O sea, se pasaron directos Dotter y Dani, que creo que al final era lo que todos más o menos esperábamos. Sí que es cierto que yo tenía un poquito de miedo con Dotter, a pesar de que a mí me encanta, de cómo se le iba a tomar el público. Pero bueno, al final bien, pasó. Así que a ver ahora qué le espera en la final. En cuanto a la repesca, pues un poquito también lo que hablamos. Scarlett al final sorprendían un montón. Tenía una cosa súper cerrada, súper acorde al tema que llevaban. Entonces, también tampoco hubo gran sorpresa. Y Alvin, pues bueno, fue correcto. A mí sí que me sorprendió un poquito que no pasara Lía, pero bueno. Lo de la SE, pues también lo veíamos venir. Así que creo que pocas sorpresas y yo, bueno, pues contenta de tener a Dotter un año más en la final. Muy bien. Fong. Pues un poco lo mismo. Sí, era todo bastante esperable, especialmente los directs y el finalen. Lo que más así sorprende, bueno, al menos a mí, sí fue lo de que pasase Alvin en lugar de Lía. Yo me esperaba que fuesen a valorar más el Epadank, que es tan famoso allí el género. Y lo de Alvin sí que me pareció un poco más correcto, pero quizás precisamente por eso de ser más correcto, pues quizás convenció más a, en general, a los grupos de edad. Y no le hundieron tanto como igual a Lía en alguno de esos grupos, que tendría que revisarlo, pero creo que hubo algunos grupos donde tuvo así puntuaciones más bajas, que fue lo que no le ayudó a pasar. Muy bien. ¿Y Gori? Bueno, yo en mi caso, yo ya predije lo de Lía. Ya dije aquí que no iba a pasar, que yo no había visto ese bombazo. Pero realmente sí me sorprendió un poquito tras la gala. A ver, porque a mí, yo Alvin lo vi como muy sin más. Y ya no solo que me sorprendiera que pasara, sino que pasó tercero por encima de Scarlett, que para mí me parece la mayor injusticia. Vamos, me han pido por haber los pases. Pues el de Dani estaba claro. Y Doter, bueno, supo defender la canción. Me gustó más de lo que esperaba, así que bien por ella de que pasara. Pero para mí, pues para mí Scarlett tenía que haber pasado a la final. Pero bueno, es lo que hay y era una final bastante, que ya sabíamos lo que iba a pasar. Yo quise arriesgar en mi porra y fallé, pero bueno, es que no arriesga, no gana. Pues sí, porque al final dentro de lo previsible, al final, bueno, pues lo que está comentando Fon internamente, que se hizo un Claudi y, pues efectivamente, otra vez ha vuelto a ocurrir. Por cierto, como apunte para Fon, hay que comentar que Lía Larson no fue apoyada, pues, oh sorpresa, primero por el teléfono que le dio los tres puntos, la puntuación mínima. Ayer de 75 le dio 5 puntos, iba a decir 75, 5 puntos, 60 a 74, 3 puntos, 45 a 59, 5 puntos. Y ojo con esta franja, que es la gran sorpresa. La franja de 16 a 29 años, 3 puntos. Consiguió los 12 de la franja de 3 a 9. O sea que, bueno, Frogg & Snusk, tenemos las esperanzas puestas en ti, después de, esto también podría haber sido una noticia breve, después de haberla visto yendo a residencias de mayores para conseguir el voto de mayores de 75 años. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Muy bien, pues, vamos a analizar ya la semifinal 5 en Karlstad con nuestro pase de prensa. ¡Vamos allá! Y bueno, pues, por orden de actuación, esta es la semifinal 5. En primer lugar, actúan Marcos y Martinus con Unforgettable. En segunda posición, Chelsea Mucco con Controla. Tercera posición para Jay Smith con Back to My Roots. Cuarta posición para Electra con Vanemey. Quinta posición para Annika Wikihalder con Light. Y sexta y última posición, Medina con ¿Qué será? Así que, sin más dilación, pues, vamos allá con el primer pase de la noche que crea una grandísima expectación. Andrea, cuéntanos qué has visto en estos tres minutos de Marcos y Martinus. Exacto, abre la semifinal Marcos y Martinus, los, en teoría, grandes favoritos a llevarse este Melody Festival. Y en estos tres minutos hemos podido ver que, bueno, traen una propuesta que tiene un corte muy similar a la que ya trajeron, a Air. Vocalmente, a mí me ha parecido que estaban correctos. Defienden muy bien el tema. Y en cuanto a la puesta en escena, pues, presenta una puesta en escena que es bastante oscura, que tiene como elemento principal un prop que simula una especie de pasillo en el que se va a ir desarrollando toda la actuación. Ellos van a estar súper bien acompañados por los bailarines. Y en este pasillo, pues, vamos a poder ir viendo cómo, al ser pantallas, se irán proyectando diferentes palabras, luces, distintos colores, entre rojo, blanco, negro. Y, bueno, creo que sí que han sabido mantener ese hype. Creo que sí que es una clara candidatura a llevarse a este Melody Festival. Es un pack súper cerrado. Creo que es muy bueno, es muy correcto. Y, además, es una puesta en escena que, desde mi punto de vista, se suma muchísimo al tema y lo engrandece. Así que creo que van a estar peleando y diría que lo tienen todo para llevárselo. ¡Pong! Pues, bueno, yo, respecto a lo que ha dicho Andrea, quiero añadir que, además, a mí me trae esta puesta en escena muchas vibes, muchos recuerdos de Ben's You Up. Y, por todo, por el prop que ella decía, que es, yo lo veo como una estructura muy parecida a los, es que no sé cómo llamarla, a los andamios que tenía Benjamin. Y también se juega mucho con las luces. O sea, me parece, en general, el tema, pues, es dentro de su corte, un poco sí que se puede ver, pues, ese estilo, ¿no? Es muy electrónico, es decir, no os voy a decir que es como ERC, porque tampoco es, es decir, es un tema diferente, pero dentro de, enmarcado dentro de ese estilo. Pero sí que es verdad que, en conjunto, queda todo muy resultónico. Entonces, yo me espero un directo y el final en como una casa. Y en la final, pues, ya veremos, porque es un pack muy cerrado y, no sé, tendremos que ver, pero aún es pronto para eso. O sea, no solo me invisibilizas en el reparto, sino también en antena. No, no, perdón, perdón. No, a ver, yo, al ver la actuación, a mí me ha gritado ganador del Melody Festival. Sinceramente, lo digo, no por gusto personal, sino que yo creo que se nota que se han dejado los dinerillos. La verdad que la puesta en escena está muy cuidada. Tengo que decir que a mí también me ha venido a la mente, o sea, que se me dice el nombre, Don't You Off. Ven y a 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 ven. ¿Que eso es todo positivo? Bueno, a mí Don't You Off, sí tal, me parece, es de las que menos me gusta de esto. Como canción, a mí me gusta más que Air, pero bueno, ya sabes, bueno, aquí en mi porra del año pasado, o sea, en esto, ya los puse muy bajitos en mi final, que se me criticó mucho. No es mi estilo favorito, pero en este estilo me ha gustado más. Y luego a ellos los veo mucho, o sea, mucho más sueltos. A ver, ellos, a ver, son lo que son, ¿no? Y el estilo que llevan, pero creo que van mucho mejor arropados y es una propuesta mucho más compacta. Entonces, yo creo que como pack es de los más cerrados que hemos podido ver en el Melody Festival, así que a mí me da que tienen pie y medio en Malmo. Pero bueno, ha sido la sensación que tengo. Bueno, y un poquito descriptivo, ¿no? Hay que comentar, ¿no? Para todos los oyentes que todavía están esperando a ver estos tres minutos. ¿Cómo comienza la escena? Comienzan con estos paneles que estamos hablando, que le podríamos llamar incluso la sandwichera invertida. Comienzan con unos paneles muy estrechos. Están Marcos y Martínez ahí. Dentro de las fotografías que tenemos acceso de nuestra querida fotógrafa de esquina, Stenberg. Que ya, por cierto, podemos adelantar que para el próximo Melody Live vamos a contar con ella. La vamos a entrevistar. Y bueno, pues sobre esto, ¿no? Pues se ven las cámaras ahí muy apretados, grabando a Marcos y Martínez muy de cerca. Y posteriormente entran en escena, en ese pasillo, los y las bailarinas. Todo en una situación muy estrecha, donde juegan los paneles entre números. Unforgettable aparece tipo Matrix y situaciones también de error, como si fuese de ordenadores. En fin, para que se imaginen un poquito todos los oyentes toda esta situación. Y después ya llega un momento, cuando la canción rompe, que los paneles se abren y entonces pues crea una escena un poquito más amplia. Eso sí, no se aprovecha todo el escenario en ningún momento. Y hay una cantidad de planos tremenda. De hecho, Gustav Darlander ha dado un dato interesante sobre el número de clips, no sé si se llama así, o de cambio de cámara, que solo es operada por Scarlett. O sea que Marcos y Martínez también tienen, pues, muchos cambios de cámara. Así que, en fin. ¿Solvencia? ¿Cantando? Sí. ¿Similitudes con Air? Sí. Si me preguntarais si Marcos y Martín va a ganar el Melody's Festival, pues, ojo, que yo no lo tengo tan claro. Ahí tengo que deciros que la final va a estar más abierta de lo que creemos. Así que, estaros muy atentos y atentos porque lo que nos viene, yo creo que vienen curvas, vienen curvas. En fin. Vamos a continuar, si os parece bien. Vamos a ir con la segunda canción de la noche, que es la de Chelsea Muko, con el tema Controller. Y, bueno, pues, la verdad que Chelsea es bastante solvente, a mí me lo ha parecido en directo. Es un tema afrobeat, estilo C. Joe, pero creo que está un poquito más conseguido, en el sentido de que, bueno, que se hace, los tres minutos se hacen más o menos, no es una repetición tan constante como la de Ahuma. Y sobre Chelsea, pues, decir que es bastante, bastante solvente. Vamos a ver unas bailarinas que la acompañan durante toda la actuación. Mucho baile, mucha alegría, pero, claro, la posición número dos. Yo tengo ahí mucha superstición, que os digo. Va a estar muy difícil que vaya a Alhandra Chanzen, pero, ojo, que no la podemos descartar. Aún así, yo creo que Chelsea, el tema me ha convencido, lo suficiente al menos, para no decirle que va a quedar última. Venga, por orden inverso, Gori, cuéntanos. Pues, mira, yo estoy gratamente sorprendido, porque cuando escuché el jueves, el minuto, por la mañana, como hago cada jueves cuando me levanto, el minuto se me hizo larguísimo. O sea, era como, pero, ¿estamos seguros que te han puesto un minuto de esta canción? Y ya me esperaba como lo peor. Pero una vez visto la actuación, a ver, sabemos las posibilidades que puede tener o intuimos. Pero ella, bueno, sin ser la alegría de la huerta, creo que la combinación de colores, todo muy veraniego, va con la música, a mí me ha convencido. No inventa la pólvora, canciones como estas hemos visto en el Melody Festivalen. Pero, oye, a mí la actuación se me ha hecho amena, está bien, está divertida, está curiosa, sin más, sin más. Pero, oye, a mí me ha sorprendido gratamente. Andrea, cuéntanos. Pues en mi caso, es cierto que es una canción que no es muy mi rollo. Y es que me he quedado como un poco igual que antes de escucharla. Quiero decir, el minuto, bueno, pero los tres minutos es como que es todo el rato lo mismo. Es como un quiero y no puedo. Y se me queda como muy descafeinado. Es que yo veía como a la pobre muchacha ahí cantando. Las otras acompañándola como, bueno, por cierto, que nos toca hacer. Aquí estamos, nos queda otra. En plan, era como un poquito chicas. Dadme algo más. Entonces, pues no sé. Yo creo que lo tiene un poquito crudo. Fawn. Lo tiene tan crudo. Bueno, pues yo tengo que decir que de los snippets creo que fue también un poco el que menos me gustó. Y la actuación en sí, al final sí que es verdad que respecto a esa impresión, mejora. Me pasó lo mismo que a Gori. Pero tampoco es nada del otro mundo. En el sentido de ella bien, ella es solvente, como bien dices, interactúa con los bailarines, está interesante me parece. Lo mejor de toda la actuación son los fondos. O sea, los fondos con los colores en violeta, rojo, naranja, así muy cálido, muy veraniego, como también decía Gori. Me parece que están chulísimos, pero no me dice nada más. Es una actuación correcta y sumado al puesto en el que actúa y en general creo que el poco hype que despierta, no creo que vaya a tener mucha suerte esta noche. Ay, pobrecita Chelsea. Bueno, seguimos. Fawn. Vamos con la tercera canción de la noche con Jay Smith. Bueno, pues Jay es, también tengo que decir, después de Chelsea, igual el otro snippet que tampoco me dijo mucho, aunque me gustó un poco más, porque ya era un género más escuchable. Es una canción country, bueno, un rock country, no sabría tampoco muy bien definirlo, que me lleva a preguntarme qué pasa en estos países, en Suecia, en Noruega, creo que también se ha visto en Países Bajos, con el country, porque es algo que no le encuentro explicación. Y es una actuación muy sencilla, realmente es él con un pie de micro, una guitarra, un backline, es decir, una banda por detrás tocando y una gran estructura que pone dos veces el título de la canción, por si acaso no te habías enterado. Y sobre todo lo que destaco de esta actuación es su directo, su voz. Así que es verdad que es muy solvente y a su favor tengo que decir que, bueno, el tema es bastante escuchable. Yo creo que si tiene seguidores este género, como se puede intuir por lo que estaba diciendo, de que en vez de vez en cuando candidaturas que te van a preguntarte cuántos oyentes tiene country en estos países, pues igual puede tener alguna posibilidad, pero no lo tengo yo muy claro. Posibilidad para la entrada, ¿no? Para la repesca. Sí, porque directo y el final no creo, ¿eh? Está difícil. Muy bien, pues cuéntanos, Andrea. Bueno, pues un poquito, me voy a repetir un poco. Al final es una actuación que creo que es la típica que hace una banda. No está mal, pero a mí me faltan como cosas. Además, tiene un elemento que yo odio un montón, que es que pongan los títulos, las palabras de la canción, las cosas en los fondos. No me gusta absolutamente nada. Y poco más, o sea, están correctos, pero pues suerte supongo. No quiero ser mala, pero suerte para no ser los últimos de mi sábado. Sí, es difícil, sí, es difícil. Sobre todo la estructura que estamos hablando, que pone Back to My Roots. Y bueno, pues... No sé, a mí es el tema, quizás, que menos me ha convencido de La Noche. Entonces, J. Smith prometía mucho, porque la canción que está sonando de fondo es la de Bad Romance, que tenía un toque rock así desenfadado, y ahora nos encontramos con un corte un poco country. Que no quiere decir, ojo, como ha dicho Fon, que el público sueco lo apoye y seguramente lo veamos en esa repesca segurísimo. Vale, estábamos, yo creo, casi, casi seguros de que J. Smith estará por ahí. Gori, cuéntanos. Mira, aquí en la conversación interna, por favor, iba a preguntar eso en directo. Iba a decirle a Andrea que los Marcus Marcus también utilizan las palabras. ¡Marcus, Marcus! Los Marcus, Marcus. Son por dos. Mi querido Marcus. Es cierto, es cierto, no lo dije, es cierto. Y es lo que menos me gusta, de supuestamente. Es cierto, perdón. No, de todas formas, no. Es un poquito más disimulado. Es más sutil, sí. Claro, es más disimulado. Claro, entre los 0 y los 1 aparece Unforgett. Exacto, aquí es que te lo tiran a la cara. Sí, de verdad, vamos a terminar. Esto es una cosa... Marcos y Martín es más como Paulina Rubio, suave y sutil, como un presentimiento. Bueno, a mí con esta me ha pasado lo contrario que con la Chelsea... Chelsea Muco, es que siempre... A mí el minuto me gustó, me pareció bastante agradable. El country a mí... Tengo un amor-odio con el country, porque no es un estilo que a mí me encante, pero cuando es así, tipo agradable, sureño es todo el country. Pero bueno, ya me entendéis. Bueno, me gusta, pero es verdad que entera y viendo la actuación me ha parecido un peñazo. Canta muy bien, todo muy correcto, pero en la actuación para mí no pasa nada. Muy estática, muy... Entonces me ha dejado como... Pues la canción está bien y quizás cuando me la ponga en mi Apple Music, correcto, pero como actuación, pues chica. A mí me ha dejado sin más. Y tan estática que parece que estuviera en un concierto con el... ¿Tiene el récord de poco tiro de cámara estos que has dicho como antes el récord o no? No, no, este... Yo creo que Jay Smith tiene poco tiro de cámara y no aprovecha ni siquiera los fondos. Es decir, es una actuación completamente plana, ¿no? Plana, plana, plana. Gori, vamos a cambiar, ¿no? Y vamos con el cuarto tema de la noche, vamos. Vamos con una actuación de Drag Race, porque es lo que nos trae Elektra, que no Lamborghini. Esa es italiana, no sueca. Bueno, Elektra empieza sobre unas escaleras con una pose totalmente de RuPaul. O sea, ella no conoce a RuPaul porque en Drag Race Suecia no está RuPaul. Pero si ve el plano inicial, los fans de RuPaul, podréis ver totalmente a RuPaul con un fondo como de plumas, etc. Ella va con un vestido pues muy de drag y bueno, pues ella empieza sola, planos no sé qué y de repente pues ya se ven a los bailarines. Es que es todo muy RuPaul, muy Drag Race. Es la canción, la puesta en escena, el color, los fondos de los diamantes. Luego, bueno, pues también para incluir cosas que son típicas están las fuentes de pirotecnia. Luego a mitad de la canción, bueno, ella baja de las escaleras obviamente, va a hacer coreo también con ellos. Y en medio de la actuación pues le dan el cetro con un loro. Bueno, que aquí hemos tenido debate, ¿eh? Porque si era un loro, si era un caballito de mar, etc. Bueno, es un loro. Y no sé, sí que me ha gustado el detalle del cetro porque para los que no sean seguidores de Drag Race, la ganadora de Drag Race suele llevarse un cetro y una corona, ¿no? Y ella no ganó porque quedó cuarta y aquí le dan un cetro. No sé si es aposta o no, pero a mí me da que sí. Y tengo que decir que el vestuario que lleva debajo, porque obviamente reveal ya lo habéis visto todos, porque si habéis seguido nuestras cuentas, ahí hemos puesto fotos, el traje debajo me parece pues que no sorprende. Y cuando un reveal siempre se dice, cuando lo de abajo no es mejor que lo de arriba, aunque bueno, lo de arriba tampoco es que sea precioso. Bueno, ¿tiene posibilidades? Yo creo que pocas. Pero, bueno, pues a los amantes del petardeo, del drag y del tal, pues Peck. Pero bueno, hasta ahí lo que yo opino. Me encanta, me encanta lo de Peck. Muy bien. Peck, que no Meck. Ya, 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 ya. Andrea, cuéntanos. Bueno, pues es una actuación que a mí no me disgusta, pero porque es también por el tipo de canciones que hay en esta semifinal, creo que se diferencia un poquito. Y bueno, porque a mí un poquito de petardeo a veces, de vez en cuando, también me gusta, también me viene bien. Y para subir así los ánimos, tiene un poquito todos los elementos, tenemos bailarín, tenemos a ella, tenemos fondos, tenemos rebel, tenemos muchas cosas, entonces a mí a veces estas cosas me gustan. Ahora siento que lo va a tener también un poquito difícil. Le mandamos suerte. A ver, es que la semifinal está muy complicada. A mí me recuerda, siento las distancias, ¿no? Pero un poquito así la dolchevita y sobre todo con el final, con el final este de Traca, el chimpú, ¿no? Lo que es la parte final de la canción. Y, hombre, está complicada la cosa, pero yo creo que tiene su cuota y puede que nos dé una sorpresa. Yo no la descarto tan rápidamente de que puede que pase a la repesca, ¿eh? No lo sé. Pero, en fin, la verdad que sí que nos ofrece mucha variedad, mucho colorido. Es una propuesta diferente, pero creo que yo le voy a dar un voto de confianza a Electra. Fong, ¿tú qué piensas? Bueno, pues yo, por mi parte, tengo que decir que a mí me ha gustado bastante. También, no sé, me da ese petardeo que siempre es necesario, como decía Andrea. Pero, además, sí que también me recuerda, o sea, me trae muchos recuerdos de las típicas actuaciones de Drags en el Melodifestival. Tú ya has mencionado After Dark, también Babsand, por ejemplo. Pues, no sé, es lo que me hace también plantearme qué futuro puede tener, porque, claro, puede ir la cosa muy bien, que sí que la gente lo vea divertido, lo vote, o puede quedarse fuera porque quizás, sobre todo porque se puede quedar descompensada en grupos de edad. Yo, por ejemplo, veo posible que los niños lo apoyen porque es súper divertido, pero igual gente así más mayor no sé qué respuesta tendrán de esto, aunque llevan viendo After Dark, por ejemplo, toda su vida. Entonces, no sé, ya veremos, ya veremos. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Y, Fong, vamos con la quinta canción de la noche, con Anika Wikihalder. Cuéntanos más. Bueno, pues Anika nos trae un tema que se llama Light, que tengo que decir que le viene bastante al pelo la puesta en escena, porque si algo destaca en la puesta en escena es la luz. Bueno, el tema, vamos a hablar así un poquito de él, es un tema, yo no tengo muy claro aquí que me corrijan si el estilo musical se podría encuadrar en rhythm and blues, tiene también algún punto en el estribillo de gospel con los coros, y es un tema de estos de soltar chorro de voz que a mí me recuerda mucho a los que llevaba Molly Peterson Hammard. Y decía lo de la luz porque, bueno, ella está en medio del escenario, con su pie de micro, tiene unas estructuras también que se van iluminando, van reflejando los focos, y ya digo lo que ya es recurrente por mi parte en cada programa, que es la iluminación de este año es espectacular y en esta actuación es una burrada, o sea, es una luz, además un tono muy blanco de la luz, que ayuda a resaltar mucho el vestido que lleva ella, así de color blanco, y queda todo muy efectista. Entonces, en este caso, mira, yo creo que sí que tiene opciones de mínimo esa repesca, porque es una actuación muy solvente y bastante bien ejecutada, aunque al principio tuvo algún fallito, sí de directo, pero eso puede ser los nervios del ensayo. Claro, eso es totalmente corregible, pero Fon, efectivamente, yo creo que ha definido muy bien los estilos musicales que lleva Annika Wittighalde y se le ve, pues, esa influencia, ¿no? Esa influencia de música americana. Ella tiene una voz increíble, ella tiene una voz increíble. Creo recordar que incluso la destacamos en su momento, en el momento de la presentación del cartel, y creo que, a diferencia, por ejemplo, de J. Smith, aunque ella esté sola en el escenario, yo creo que tal y como está planteada la puesta en escena con las luces y su voz, es más que suficiente y hace mucho más que otros artistas. O sea que yo creo que Annika Wittighalde se merece sin duda, aunque sea ese pase a la repesca. Gori, cuéntanos. Pues a mí me ha gustado muchísimo, sinceramente. Es verdad que lo que pasa es que hemos visto un ensayo y pues hay cosas que pulir, sobre todo el inicio, pero, a ver, ¿es una canción que inventa la pólvora? No, no lo inventa. Hemos podido ver este tipo de canciones en el Melody Festival. Pero quiero decir, aquí a la gente se hace lo interesante y lo intensa, de que le gusta todo lo diferente, y chica, pues no, no hace falta. RuPaul lo dice. La rueda ya está inventada. Entonces, ella canta súper bien, la canción es como un viaje, es muy fluida, no llega a ser una balada, es más medio tiempo, tiene un sonido, no sé, muy poderoso. La postura de escena, como dice Fon, va muy bien con el título, es todo muy acorde, y a mí, o sea, es una canción, es el tipo de canciones que me gustan muchísimo. ¿Qué cambiaría? Yo de verdad, hija mía, despide a tu estilista. Despide a tu estilista, porque de verdad que no, no. Pero bueno, dentro de lo que cabe, lo más importante de esta actuación, que eran las luces, ya que se llama Light, cumple y es precioso. Así que, a mí me ha gustado, me ha gustado mucho, la verdad, tengo que decirlo. A ver, a ver. Luego digo en la porra. Gori, a ver, a ver, a ver. Lo del estilismo, no lo tengamos en cuenta los ensayos, en ese sentido, porque hay que decir, por ejemplo, de Caciopeia, que Caciopeia, en los ensayos estaba sin maquillar, y no tenía ni las trenzas, ni nada, y luego la vi en la semifinal, con un cambio de look, bastante más, ¿no? Bueno, pues, elijo, venga, elijo confiar, venga. Claro, que el estilista, no escuche, que escuche esta edición del Melody Light, para decir, venga, vamos a ponerle en mero, que esta noche hay que hacer más. Que habla como Rulorenzo, que se fue esa tarde de compras por Dinamarca, y se compró otro traje, pues igual. Muy bien. Andrea, ¿qué te ha parecido Anika? Bueno, pues, me repito un poco, la iluminación me ha encantado, o sea, la iluminación me ha flipado, muy chula. También coincido en el tema vestido, o sea, por favor, yo voy a empezar a rezar un rosario, lo que haga falta, porque se lo cambien a la pura muchacha. Y lo mejor para mí es la voz, al final, igual que antes decía, que hay veces que un poco de petardeo viene bien, también creo que hay veces que una canción, aunque aunque parezca algo que no inventa nada, que es una canción que podemos haber escuchado cosas similares antes, al final es una canción bien cantada, pues creo que también eso hace falta, a veces en plan, una muchacha, un muchacho, que se plantee y cante, y ya. Entonces yo se lo agradezco un montón y bueno, luego hablaremos en la porra, pero a ver si, a ver si le va bien. Yo voy a manifestar. Muy bien, pues Andrea, tuyos son los honores de cerrar la canción número 30 de este Melody Festival en 2024. Es la última canción. Medina. Exacto, Medina, van a cerrar esta edición del Melody Festival con ¿Qué será? Es una actuación que yo creo que la mejor definición que podemos hacer es que es Made in, Medina, o sea, creo que al final, bueno, pues aparecen en un prop, que es una especie de altavoz gigante iluminado en diferentes tonos, rosas, naranjas, morados, azules, juegan un poquito con estos tonos a lo largo de toda la actuación. Es una actuación creo que perfecta para cerrar una subfinal y para cerrar una edición. Ellos, pues tienen mucho rollo, venden muy bien el tema que traen, tienen carisma, se lo pasan bien, son súper divertidos, transmiten buen rollo, transmiten fiesta, sin duda la actuación de venirse arriba en la semifinal y bueno, pues a mí me gusta, a mí me gusta, o sea, y creo que, que bueno, que los veremos dar un poquito de guerra. Es una actuación que creo que también al público sueco por el tipo de canción que les va a gustar un montón. Y no sé, ¿qué pensáis vosotros? Como curiosidad, como curiosidad, vais a apreciar a lo largo de la canción, ya lo publicó a lo largo de esta semana en la Melopedia Gustav Darlander, que podéis consultar las letras, por ejemplo, y hay muchas palabras que están en español. Hay una parte que está en francés, pero la mayor parte de las palabras que tienen rima a lo largo de todos estos tres minutos están en español, o sea, que es bastante interesante, ¿no? y sin duda Andrea totalmente de acuerdo contigo de que es la canción de cierre de este Melody Festival en 2024, válida tanto para la semifinal como para la final. O sea, que ojito con Medina que al menos buen rollo y fiesta nos van a traer pues estas dos últimas semanas. Fong, cuéntanos. Bueno, pues yo pienso un poco lo mismo en este caso también. Es una actuación muy dinámica, muy fiestera, un poco lo esperable también de Medina y tengo que decir que a mí hubo momentos en la actuación que me gustaron mucho cuando hacían planos generales del escenario es que hubo algún momento que hay pirotecnia y iluminación hay todo que así visto a lo lejos a mí me trajo recuerdos de como gallego voy a decir Orquesta Panorama. Es que era totalmente o sea me parecía eso bueno un festival de estos ahí tochos porque realmente el espectáculo que montan es increíble y van a levantar a todo el público y bueno ya haremos la porra pero yo ya avanzo que yo creo que van a ser directo y final también porque esto esto tiene tirón. Ori pues es que decedemos los honores pues es que coincido la verdad es una actuación de cierre de cierre en general de semifinal y de Melody Festival en es una fiesta el prop es alucinante yo cuando cuando leí la melopedia y vi props de altavoces dije madre mía digo me pensaba yo dos altavoces más puestos madre mía me equivocaba son puertas y tienen hasta puertas van haciendo que dentro que sale bueno y hasta meten a un cámara dentro de los altavoces a mí me ha parecido impresionante a ver si desglosamos la letra a ver well well pero es lo más importante en este tipo de candidaturas no no lo es yo me lo he pasado estupendamente viendo la actuación es mi tipo de contenido y creo que les va a ir muy bien es verdad que no me han dado winner vibes del Melody Festival pero es una canción súper disfrutona y que yo sé perfectamente que me la voy a poner muchísimo porque es que es que es fiesta es party como decía caria es party bueno bueno pues un buen fin de fiesta vamos con las casas de apuestas si os parece bien y vamos ya después con la forra una pregunta y si nos pareciera mal ¿qué? porque lo ibas a decir igual me da igual me da igual os lo voy a decir igualmente sé que tenéis ganas bueno pues los dos pases a la final sorpresa Marcus y Martinus y Medina para Landra lo que es la repesca está bastante reñido pero hay que decir que la tercera posición destaca Jay Smith en cuarta posición está Anika Wick y Halder pero con muy poca distancia de Chelsea Muko y en última posición sexta y última Electra y nada pues ahora vamos con nuestra porra y Gori como me va a parecer bien lo que tú dices cuéntanos pues es que yo tengo que decir que igual luego me doy el ostia pero yo creo que es la semifinal que más claro tengo o creo tener como va a quedar y si vamos yo creo que la final va a ser Marcos y Martinus y Medina y a Landra Chansen Jay Smith y a Anika Wick y Halder o como se llame su apellido que yo he conocido más querida mal y a su casa Electra y Chelsea Muko es que lo veo muy claro no te vas a riecar esta vez ¿no? no es que lo veo muy claro no sé sí sí yo suscribo la porra de Gori así que no me vuelvo a repetir Fong ¿haces algún cambio de la porra de Gori? es que va a ser la misma estaba pensando quizás si arriesgarme con Electra decir no sé igual cuando vea la gala de repente lo cambio en la aplicación que ya sabéis que me gusta apostar en la aplicación pero en un momento yo la voy a mantener así y también quería recordaros que después de las actuaciones y de los pases va a venir la votación para repescar a los dos ahora vamos ah vale vale me estaba yo adelantando yo a la escaleta perdón no 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 pasa nada entonces suscribe pero puede haber un crowdie tú lo dejas caer puede haber un crowdie sí 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 podría ser pero bueno yo sí que es cierto que así pensándolo un poco también por cómo pueden encajar los estilos con los espectadores igual es más difícil que Electra convenza la gente yo a Chelsea sí que la veo sí que la veo muerta de todo a la pobre pobrecita pobre y Andrea ¿suscribes lo de Gori? suscribo suscribo veo súper claro Medina y Marcos y Martín a la final y veo súper claro a Anika Alandra junto a Jake estamos de acuerdo y creímos hemos hecho todo es pleno eh sí como no la peguemos no la pegamos ya está vamos todos juntos mejor y bueno pues nada esa es nuestra porra a ver qué es lo que ocurre y ahora pues vamos con con la repesca hay que contar que la repesca ocurrirá justo después de la gala es decir tenemos hora y media de la gala la semifinal 5 y posterior en el mismo lugar en Karpstadt comienza una gala especial de 30 minutos de la repesca qué es lo que vamos a poder ver en esos 30 minutos pues vamos a ver un recap de las 10 canciones que han quedado en tercera y cuarta posición eh se va a poder votar pero hay que decir que la votación acumulada de cada semi se mantiene vale cada semifinal pues por el número de votaciones que ya tenía cada uno de los artistas se mantiene y se acumula la votación del recap de esas 10 canciones a diferencia de todos los años anteriores ¿no? la anterior edición pasaban 4 ahora solamente pasan 2 de estas 10 canciones y hay que recordar que tenemos en la semifinal 1 Elisa Lindström con Forever Yours Adam Butz con Supernatural en la semifinal 2 tenemos a Dear Sarah con The Silence After You y Froken Snusk con Unger Ock Fría después en la semifinal 3 tanto que lo estamos mencionando ya veréis al final lo que va a ocurrir Claudi con For Day y Gunilla Persson con I Won't Check La La Gunilla en la cuarta semifinal tenemos a Alvin Tingle con Don't Getting Over You y a Scarlet con Circus X y bueno aquí voy a ser un poquito abogado del diablo porque ya que hemos tenido tanto consenso en esta semifinal 5 y decimos según nuestras predicciones que Jay Smith y Anika WikiHalder van a ser los repescados la repescada que pensáis de quienes van a pasar así que venga vamos al contrario Andrea cuáles son cuáles crees que van a ser los dos pases a la final desde la repescada aquí igual me pilláis no sé muy bien porque en apostar igual creo que en Snoop dudo Scarlet puede ser vale bueno bueno lo apuntamos dudo un poco con Gunilla y con todo su lío pero no creo no sé se está hablando demasiado de Gunilla claro me despista un poquito ella Alvin yo creo que sí que está total no creo que de ningún tupe sorpresa Claudi también me genera un poco de dudas aunque bueno creo que también es un poquito fuerte bueno me quedo con eso me quedo con eso que es algo que hay que hacer vale pues apuntamos Froken Snooze y apuntamos Scarlet muy bien Gory ¿cuáles son tus dos pases? bueno pues yo en desgracia para mí porque no es lo que quiero que pase pero creo que va a pasar Froken Snooze y Gunilla wow o sea estás apostando muy fuerte muy fuerte sí 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 bueno Froken Snooze y Gunilla vale la apuntamos Fong pues yo creo que voy a hacer la misma que Gory aunque también hay que recordar que el resultado de las semis cuenta para esto y ambas fueron cuartas pero yo creo que después van a remontar no sé porque creo que es como un poco lo de lo que se ha quedado en esa refresca lo que más llama la atención a mí me encantaría Lisa Lindstrom pero todo no sucede claro es que solo son dos pases por desgracia yo voy no voy a decir lo que quiero porque lo que quiero va muy en consonancia con lo que habéis dicho yo voy a decir lo que va a ocurrir y es que van a pasar Klausi y Alvin Tingle porque los dos han hecho un Claudi y lo van a seguir haciendo ya veréis ya veréis pero lo que me gustaría a mí sin duda Frocken Snoop y Scarlett eso es lo que me gustaría pero ya os digo apuntad los nombres Claudi y Alvin Tingle como pases yo querría Elisa Lindstrom querría Esa y Scarlett pero no van a pasar ninguna de las dos así que adiós a ver yo si es por gusto Frocken y Elisa o incluso Diyar Sara que me gusta un montón pero aquí ya veremos a ver qué dicen los suecos que a veces votando ya sabemos cómo son Andrea alguna por gusto ya porque por cerrar hay alguna que tú dijeras por gusto me gustaría Frocken aunque sí que la he dicho en lo que creo que va a pasar y tal vez Elisa me molaría verla al final es que es muy difícil que son 10 canciones y al final son las que más estamos escuchando porque son las que a día de hoy podemos disfrutarlas muy bien pues vamos a ir cerrando ya este programa 13 como siempre nos despedimos agradeciendo a Eurolife Radio y al YouTube de ESI Plus España por hacer posible esta emisión en directo también a nuestros queridos oyentes por hacer este programa posible muchas gracias a los integrantes de hoy Hon muchas gracias por tenerme una semana más y nada ya nos queda nada para la final muchas gracias Andrea muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y muchas gracias Gori muchas gracias a ver qué pasa esta noche y oye al final qué pasan los mejores vamos a disfrutar mucho con cuatro pases se despide David Aguilar por cierto nos escuchamos el siguiente programa con la meloporra ojo que se vienen cuchillos con la entrevista a la fotógrafa Dina Stenbir y pues con esta previa de la gran final donde si no aquí en Eurolife Radio no te conformes con menos Eurolife Radio no te conformes con menos